muy bien ya que conocemos la parte básica de las figuras geométricas lo que vamos a empezar a hacer es el boceto inicial pero enfocándonos en las figuras geométricas cuando estamos trabajando figuras geométricas lo importante es empezar a practicar y hacer tenemos entonces el círculo y recuerden que para dar un pequeño o una pequeña ilusión de tridimensionalidad al círculo podemos agregarle una pequeña línea transversal que nos ayude a entender que se convierte en una esfera o podríamos hacer una línea y agregar dos circunferencias también nos ayudaría luego la unión del círculo y el cubo nos da como base primordial el cilindro voy a hacer una pequeña ayuda visual tenemos dos óvalos una línea otra línea con nuestra técnica de líneas ya hemos practicado y en este momento tenemos un cilindro las figuras geométricas están en todo lo que nos rodea y de esta manera podemos dibujar mejor entonces aquí en la parte superior agregué un cilindro luego de este cilindro voy a proceder a agregar un rectángulo como pueden ver continuamente hago el movimiento que demostramos previamente líneas sueltas y tratando de que estén en el mismo eje luego voy a agregar otro círculo dentro del mismo figuras geométricas luego de ese círculo dentro del rectángulo que hice previamente lo que voy a hacer es agregar un triángulo y luego de ese triángulo previamente establecido voy a agregar otro pequeño triángulo aquí de esta manera si lo notan y sin previo aviso ya estoy construyendo la primera parte para hacer la cabeza de un dragón entonces vamos a ir proceduralmente atendiendo cada requerimiento para hacer la ceja del dragón vamos a agregar otro óvalo pueden ver y luego para agregar el cuello voy a agregar otro cilindro como pueden ver no me estoy preocupando por la soltura de la línea trato voy a hacerla lo más natural posible y lo más suave posible también por si me quedan manchas voy a borrar luego voy a hacer otro pequeño círculo y ya tengo una base establecida para mi dragón luego con el limpiatipo que es la herramienta más utilizada para este tipo de ilustración voy a venir y voy a empezar a ahorrar un poco el excedente sin borrarlo todo para que no me confundan apenas estamos en la parte introductoria así que si la imaginación no fluye no se preocupe solo estamos estudiando primero las figuras geométricas ya limpié un poco y ahora lo que voy a hacer es empezar a agregar otro tipo de detalles una línea para la boca vuelvo y junto y lo que hago entonces es es empezar a agregar líneas que ya hemos conocido vamos a darle muy suave y empezamos a generar un poco de líneas más discontinuas un pequeño círculo para la nariz la hoja que la hicimos completamente firme vamos a anexándole algunos dientes con una forma discontinua para la esfera que agregamos en la parte inferior la juntamos con otra línea para generar la mandíbula aquí tengo mis amiguitos que me sirven de referentes empezamos a agregar las líneas verticales que hicimos anteriormente para el cuerno el cilindro que agregamos la parte superior nos va a servir como apoyo del cuerno y el cilindro y el cilindro de este lado que el cuello agregamos un poco más de masa para que nos ayude a formular las escamas superiores como pueden ver solo estoy agregando líneas un poco más grueso esto para hacer el cuello del dragón y lo que vamos a realizar como primer ejercicio es empezar a agregar líneas sueltas que hemos venido practicando podemos agregar líneas que tiemblen líneas discontinuas líneas verticales o líneas onduladas vamos añadiendo línea tras línea y este tipo de líneas nos va dando el valor que necesitamos como pueden observar solo estoy agregando líneas líneas continuas como lo agregamos al principio modo de boceto no estamos buscando todavía una calidad pictórica sino desarrollar primero nuestra idea creativamente líneas discontinuas discontinuas cierta disonancia o temblor agregamos más líneas aquí solo líneas líneas y como pueden ver empezamos a mezclar los conceptos de las figuras geométricas con las líneas voy a agregar otros triángulos para empezar a agregar más cuernos en esta parte superior y ya de entrada estamos obteniendo un resultado para nuestro primero boceto que nos va a ayudar a darnos una idea de cómo empezar a ilustrar más tipos de dragones como pueden ver las figuras geométricas fueron las que sirvieron de base para poder trabajar un boceto inicial y las líneas empezaron a ayudarle a dar más calidad a mi boceto para poder entender el volumen y la geometría de las formas ahora un ejercicio que voy a hacer es cambiar de lápiz y me voy a buscar un lápiz 2b acá está algo muy importante con los lápices de dibujo más que con los portaminas es que los mantengamos muy afilados siempre es determinante afilar los lápices no tenemos que llegar y sacar continuamente toda la estructura del lápiz y el taja lápiz lo que podemos hacer es simplemente afilar su punta sutilmente y ya el lápiz está afilado entonces para permitir que nos dure más el lápiz y mantenerlo afilado constantemente lo que voy a hacer es agregar un grosor de línea más en las zonas de abajo para que me empiece a dar un volumen sin necesidad de aplicar sombra lo que voy a hacer es que con las líneas que hemos venido practicando empezamos a generar más fuerza en algunos segmentos de nuestro dragón y empezamos a hacer líneas discontinuas como lo pueden observar solo en algunos lados este tipo de acabados me permite hacer un boceto con las figuras geométricas y con las líneas con una calidad que nos pueda ayudar a definir mejor lo que estamos buscando aquí en las escamas puedo añadir algunas líneas sutiles que me van a ayudar a definir mejor el dragón líneas un poco más de línea y lo mismo acá solo en la zona de abajo durante el curso vamos a ver que nuestros bocetos van a empezar a mejorar continuamente y vamos a poder lograr efectos más impactantes mismo acá pequeñas líneas, pequeñas líneas y lo mismo acá hemos trabajado hasta el momento con los lápices de dibujo líneas y líneas importante ahora para el último paso de este boceto que vamos a elaborar voy a coger un lápiz 6B y lo que voy a hacer es que solo las líneas que tengan más oscuridad voy a rellenarlas con el mismo solo voy a empezar aquí a añadir más líneas en las zonas donde considero que hay más oscuridad como pueden ver solo relleno los espacios que están en las zonas inferiores y en el cuerno que es importante en la zona inferior con líneas muy bien y así tenemos nuestro primer boceto de dragón con figuras geométricas y líneas un y lo ¡Gracias!